buenas chavales estamos un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar comentando un nuevo evento como ya sabéis si os dije en el anterior vídeo este evento es el evento del quinto aniversario que se llama roll con big party que es un evento bastante tocho que obviamente pues os lo recomiendo vale ya que si estáis pensando en hacer un evento y los eventos anteriores no gustaba esto lo recomiendo yo al cien por cien porque es un evento de los más tochos que van a sacar la verdad no creo que saquen ningún evento como este dentro de bastante tiempo la verdad yo creo que hasta 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 verano o así o incluso navidades yo creo que no va a sacar otro otro cual que está van a sacar más obviamente pero como este igual de tocho no creo porque es que es que el minero que nos dan el robert family es que es una locura seminero y son 800.000 de poder 4 de bonus es un minero pues que ya lo conoceréis todos el robert family un minero que es bastante viejo de los mineros más viejos que hay en el juego y bueno más antiguos que diga y lo están dando en el último nivel a ver lo único que han subido un poco los puntos que necesitan y estás como 3 millones 912 mil puntos de xp del evento pero pero bueno al final cabo te renta meter un poco más aunque sea porque este evento es que son como dos eventos juntos prácticamente es una locura entonces bueno para empezar que cosa importante que hay que decir que han bajado 50 puntos vale en el market en el anterior evento eran 450 ahora han bajado 400 la verdad que están siempre bajando y subiendo lo creo que los juegos han subido o no creo que si los juegos han subido 50 puntos o ya lo subieron en el anterior evento esto no sé por qué yo nunca suelo mirar lo de los puntos por el nivel de juego porque como nunca lo hago así esto es para la gente que lo hace free y tal que hay gente que llega muy muy alto hay gente que llega a level a level 15 level 14 level 15 jugando también tengo que jugar muchísimo es una burrada pero hoy o le supongo la verdad en luego esto que más el mar que la han dejado igual vale mil puntos y nada son cinco días de evento cinco días creo que eran o seis y bueno ya quedan cuatro días deciros que yo lo voy a hacer dentro de uno o dos días vale seguramente si dos días dentro de dos días lo haré seguramente el domingo o el lunes a ver si con suerte puede hacerlo el domingo así así el directo pues puede puede que estén más gente como sabéis siempre lo hago en directo del evento y pues esto no va a ser una excepción lo voy a hacer en directo obviamente lo que no sé si será el domingo el lunes recordaros que en mi disco lo digo todo entonces abajo en la descripción tenéis mi disco dicho esto vamos a seguir vamos a ver las recompensas como siempre vemos y luego vamos a hablar de la más sesión que hay algo muy importante que ha dicho rollecoin vale literalmente esta roll kid y rollecoin pues bueno pues rollecoin ha dicho lo que voy a comentar después que lo tengo aquí traducido aquí arriba entonces bueno las recompensas nos van a dar baterías era obvio que este este evento no se van a dar baterías ya que las baterías pues es esencial actualmente entonces pues bueno vemos que nos dan una batería nos dan un merge mk1 que sabéis que es el número este que han metido que es como un merge pero pero otra versión como la versión 1.1 algo así y luego una batería que no está nada mal un núcle el núcle bueno llevan tiempo ya repitiendo la verdad a ver si el siguiente evento no lo meten porque en cada evento que cada evento nuevo que sacan está siempre el núcle entonces ya pues todo el mundo lo tenemos que no no le ve sentido pero lo único así y luego el furio rara 4 de bonus bueno también creo que esto vale como 13 roletes algo así pero en min eres en 9 vale otro núcleo un rollo show batería la verdad lo que lo que no entiendo yo es el rollo show aquí aquí viene la verdad pero bueno a mí vale porque vale si se realiza este es el rollo show yo recomiendo venderlo o si no lo no sé que tengas pensado hacer un level 2 pero creo que es muy caro el merge entonces no lo recomiendo la verdad yo recomiendo venderlo y comprarte un minero que tenga algo de bonus una batería un hasher rack 85% de bono el hasher el hasher rack este el típico de siempre otro es en 9 nos están dando entonces nueve son a no sé pensaba que era un s 9 plus y un s 9 normal 2 es 9 no creo que rentas al de merge no lo recomiendo en gif box pil 230 mil de poder este está bien lo único que no me gusta es el que no tiene bonus pero lo mirado y no es muy caro este minero el grito de piel es este creo que está 10 creo que está 20 reletes no es muy caro y el merge creo que son 10 reletes algo así en total te cuesta 30 reletes y creo que te da uno de bonus o uno de bonus no me acuerdo si era uno de bonus lo estoy mirando ya pero no como estuve mirando tantas cosas no me acuerdo cuánto a casi uno de bonus pero está bien la verdad yo creo seguramente me haga este me haga este minero porque es que por el precio por 20 reletes no sé yo que otra cosa me podría pillar ya yo es que yo todos los mineros ya los tengo los que dan bonus todos los mineros que valgan 20 reletes o menos ya los tengo entonces pero bueno será cada uno verá luego dos baterías nada más en total nos van a dar unas seis baterías creo que eran 4 5 6 y luego el after party que este pues si no lo tienes te viene muy bien la verdad para la gente que no lo tenga les va a venir muy bien es buen minero y luego si no lo tienes aún así en el market vale 17 creo reletes algo así está muy barato y es un buen minero 125 mil de poder el main boss este era de la temporada 4 este yo lo tenía pero lo vendí 05 de 1 no está mal que también me lo quedaré yo por ejemplo el 24 120 este sí que no no recomienda a nadie que lo venda es un muy buen minero la verdad que lleva bastante tiempo desde que empecé a jugar queriendo este este minero 10 pero como valía tanto luego no rentaba tanto porque había otras cosas mejores y tal al final nunca la nunca me lo he comprado y pues en este evento le van a dar muy buen minero el dover 420 además que joder un minero de todo está muy guapo de la verdad el corn popper que este mucha gente lo tiene a nivel 3 me acuerdo yo cuando cuando salieron los rc te visitar la gente empezó a comprar está a saco y pero a día de hoy nos renta y el médico lo mire y es muy caro para lo que te da es muy caro en dos baterías el present box que es un minero también bastante bueno aunque el bonus no me gusta tanto pero bueno está está bien por el poder lo que pasa es que el bonus me parece muy poco para un minero tan tocho pero bueno luego tendrá 86 por ciento de bonus este seguramente me lo quedaré yo y lo cambiaré por otro que tengo ya en el line minero este también un buen minero que ocupa solo un espacio y tiene 200 mil de poder 2 de bonus este minero la verdad es que es es bastante rentable y creo que bajo de precio también en su día pero al final yo tampoco me lo compré pero bueno este es un buen minero también no recomiendo que lo vendáis también os recomiendo que los queréis y luego road family pues qué decir el road family es una locura de minero creo que vale bastante valía 170 pero con esto ha bajado con este evento ha bajado obviamente con cada evento pues los mineros que sacan el evento suelen bajar 112 ayer estaba en 103 además yo tengo un amigo que se la compra en 103 pero pues es diría yo que es una buena una buena inversión porque este minero yo creo que va a subir y de por qué va a subir porque es un minero que es muy exclusivo y si lanza con un evento y cada vez que sacan un minero en un evento se cargan ese minero es verdad pero también digo dependiendo del minero porque este minero es un minero muy tocho que sólo va a conseguir la gente que complete este evento entonces va a seguir siendo exclusivo creo yo porque ya digo lo van a meter es lo van a meter este evento y no lo van a volver a meter ya entonces hasta el año que viene hasta el próximo aniversario no creo que lo metan entonces este minero va a ser exclusivo por eso digo a lo mejor es una buena inversión porque te lo compras y luego sube otra vez cuál es el precio normal de este minero yo diría de 190 no más o menos la media la media 190 aquí bajo porque aquí cuando iban a sacarlo aquí van a sacar el evento entonces aquí va a poco y aquí bueno aquí ya se fue hace tres y tal así que bueno este minero tocismo real family una locura ya veremos el domingo qué tal cuando terminemos el evento deciros que tenéis un 50 por ciento de descuento en siva y dentro de dos días el 55 de junio que quedan a dos días van a meter un 50 por ciento de descuento en doge lo que no sé si quitarán el de siva pero el dedo que lo van a meter entonces no sé el de si para qué pasará con ellos un poco a lo mejor lo dejarán esperamos yo voy a meter el doge porque es que si va lo malo gente que estoy muy importante es que si quieren meter si va tienes que meter mínimo tres millones de siva que eso es igual a 26 dólares básicamente 25 26 dólares entonces yo recomiendo doge que lo van a meter dos días y el evento está acaba dentro de cuatro días con lo cual te da tiempo tiene dos días de sobra por eso nosotros lo vamos a hacer el domingo o el lunes porque estamos esperando a que saquen el 50% de descuento en doge y hacerlo con doge además que doge tiene menos comisión si va tiene una comisión muy alta lo mira hoy es una comisión de cinco dólares y mientras que el doge es una comisión de cuatro doges que son no son ni 10 céntimos son a lo mejor 8 céntimos o algo así entonces yo recomiendo esperarse a doge por aquí por el evento no hay más que comentar son 3 millones 900 mil de 900 mil puntos de experiencia en total son como uno ph no unos ph 600 700 900 y dos son dos ph 200 mil 22 ph 300 mil una cosa saben una locura de evento 2 ph 300 mil de poder y un total de unos 6 7 8 9 y medio 10 y medio 11 y 12 13 13 13 13 de bonos vale si no tiene ningún dinero sería 13 unos en mi caso son 9 y medio 10 de bonos creo que era así 10 de bonos voy a ganar yo pero si tú no tienes ninguno son 13 de bonos y en poder son 2 ph 300 mil aproximadamente no calculo exacto pero así a ojo mínimo mínimo 2 ph 300 mil entonces un gran evento este evento si tenéis pensado hacer un evento y no sabéis cuál este lo recomiendo 100% entonces es bueno una vez dicho esto vamos a comentar lo de la más sesión que hay una cosa muy importante que ha dicho y muy interesante y es lo siguiente vale que en la más sesión sabéis que han hecho una más sesión en el que tú podrías que la más sesión consiste en hacer preguntas a los creadores de rock y vale al equipo de rock entonces por ejemplo aquí le dicen cuando subasta y le dice pronto las tareas y encuestan están disponibles para muchos usuarios y esto es como otra pregunta y la verdad que la pregunta la respuesta es a la respuesta cuando subasta es un poco corta no la hizo pronto así que bueno supongo que las subastas vendrán dentro de poco no sé yo porque esté pronto me suena adentro de un tiempo pero bueno las subastas podría ser interesante a ver si las meten porque ahí sí que se pueden conseguir ofertas tochas luego le preguntan las tareas encuestas no están disponibles para muchos usuarios depende de dónde vivan es posible que no haya anuncios ofertas orientadas a regiones esto es lo de siempre que nos dicen que las encuestas no salen igual para todos los países pero que es algo que ellos no pueden controlar porque depende del país en el que vivas no pueden hacer nada en cuanto a eso luego el time well de verdad una cosa que comentar el time well está funcionando mal a mí no me funciona no me deja hacer los clics ni nada entonces la verdad que no sé qué vamos a hacer con lo de las encuestas ahora porque el time well está fallando y no te deja hacer las los clics luego que más comenta por aquí dice a cuando se puede utilizar cripto en el mercado hay mucha gente preguntando esto yo he visto un montón hace gente preguntándole que cuando van a sacarlo de cambiar rlt a una cripto que cuando van a sacar el vender mineros por cripto y cosas así y le dice sólo copiaré la respuesta arriba actualmente el mercado está en la versión 0.1 antes de introducir las ventas de cripto aún allá se ven se deben lanzar varias sesiones intermedias incluidas las actuaciones técnicas la verdad es que no le dicen que no en ningún momento pero es que no creo que vayan vayan a meter el cambio de relete a cripto o poder vender mineros por cripto que no creo que vayan a poner eso porque si ponen eso mucha gente actualmente porque mucha gente muy muy cansada de rollo y que se quiere ir de la plataforma mucha gente cogería y vendería todo y se iría aunque en realidad es que verdad es que es que en la plataforma no se puede obligar a quedarte en la página esos plan si tú te quieres ir deberías poderte ir a sabes porque si no es como que te están reteniendo y no en mi opinión yo creo que es así yo creo que no deberían decir oye no no vamos a dejar que nadie se vaya no es en plan que la gente se quiere ir a sabes pues que se vaya no además el las monedas salas cripto va a salir de otra persona no de ellos porque si tú vendes un minero por cripto te lo comprará otra persona no rollo con entonces un chaval que tenga cripto pues lo lo comprará con suscriptos que tengan rollo coin o con criptos que tenga externas que al final las cripto que dicen rollo coin son tuyas no porque o la minado o las compras tú entonces al final cabo rollo coin yo creo que no perdería nada no pero bueno eso ya lo veremos con el tiempo a ver según día lo sacan yo en mi opinión no creo que lo vayan a sacar porque yo digo mucha gente se iría entonces perderían muchos usuarios y no les interesa cualquier nueva forma de reducir la inflación también pronto pues está muy corta la verdad muy pronto dice vale los errores están en todas partes cuando se resuelven pronto la respuesta muy corta pronto sin más no no dice nada más sólo feliz de pronto cualquier cosa buena para free to play en el futuro las baterías están aquí también se están desarrollando cosas nuevas esto quiere decir que están están haciendo más más cosas para para la gente para la gente free y para premiar a la gente que juega y bueno que están poniendo más cosas para que se limite más la red no digamos lo hice la mejor manera para que el free to play y maximice su ganancia su habitación y le dice rst baterías partes marketplace igual a pues a beneficio no esto sí que verdad que claro si un free to play se consigue reset de baterías o partes pues puede puede ganar no es realmente esto es algo que todo el mundo sabemos entonces la verdad es que la de hecho la pregunta es un poco no se está jugando plan yo entiendo que da pereza jugando gente pero jugando es como consigues todo free to play de ahí viene el free to play se requiere visibilidad del equipo como quienes son etcétera le responde soy roller cebra que esta es la nueva la nueva del equipo roll coin que este no sé bueno así aquí lo que lo explica digo no sé que sé de qué se encarga o sea que lo que hace en el equipo pero aquí lo dice dice jefe de desarrollo comunitario en roll coin luego también le pregunta a una persona los piratas informáticos están aquí en el juego también en el mercado como como molesta no eso pues se lo habrá traducido mal cualquier desarrollo en este y le dices sí las cosas son un poco raras son respuestas muy cortas le dice sí espero que os haya gustado el vídeo esto es esto es todo por hoy en la más sesión y lo de los del evento que este evento ya os digo que es un evento de los más tochos que he visto yo bueno quitando los los del los del día este de el día san patricio y el otro que no me acuerdo ahora mismo el nombre así que nada gente pero que os ha gustado el vídeo tenéis también en la descripción como siempre mi disco para enterar de cada directo vídeo y noticias de roll coin dejar un like si os ha gustado dejarme los comentarios que os parece este evento y el amas es yo no la verdad es que el amas es yo creo que podrían haberlo haber hecho de respuestas más complejas no tan no tan así tan cortas pero bueno espero que os ha gustado y hasta el próximo vídeo